¿Sabés qué me pide mi informante, Martín Charquero? Que sos un tipo de gesticular bastante cuando haces... Vos, a la hora de dirigirte a cámara. Sí, será que no tengo qué decir. Si podés dejar un mensaje a... Ah, la pelotita, ese es uno de los característicos. Levantándotelón, señores, porque esto comienza a ponerse bueno. Llegó Martín, el hombre que patea desde el túnel. La evocación de los dioses. Si los dioses se atrevieran a jugar al fútbol, no jugaran por elevación. Si lo harían en serio, jugaran de rastrón, como lo hace Martín. Eso no es mío, es del maestro Galeano. Un saludo a Martín. ¡Qué bien! Así cerramos, gracias. Gracias, mi querido, un placer. Martín, no hay que exagerar. Por favor, la calle está dura, muy dura. Carlos, vos sos de la época y nos mantenés, de los jugadores, con bigote, lanas, camiseta apretada y llorcito corto. ¿No? No, la misma pinta de siempre. La misma pinta de siempre. Pero ahora viste que es otra onda. ¿Cómo vemos a los metrosexuales esto de cremita en el pelo? Cosas, cuando vos impusiste otra moda. Es de otra época. ¿Qué te dicen en el vestuario los compañeros más nuevos? No, nada, nada. Siempre hay respeto. Ninguno te acompaña en la onda, ¿no? No, ya no, ya no. Ya no se está usando. Ya ando solo, ya. Como el último. Ya ando solo. Pero también tenés un auto del 80, conservás modas viejas, una tele blanco y negro. No, no, ya la tele es a colores para ver lo mejor. Para ver mejor el color. La pinta personal es la misma. Viste que a Cristiano Ronaldo una empresa le dijo, le pagó mucha plata para que dijera, soy Cristiano Ronaldo y uso clean no sé cuánto. Espera, ¿qué es para? Si hay una empresa que aparezca y diga, soy la rica y los rulemanes y hago estos rulemanes, vos no tenés problema. No, eso no se toca. ¿Esto no se toca? No se toca. ¿No tiene valor esto? No, hemos tenido varias ofertas, pero eso no se toca. Es invaluable, intransferible como Cristiano Ronaldo. Nada, nada. Eso no se toca. Escuchame, nosotros en Uruguay estamos acostumbrados a ver mil veces videos de cuando nosotros salimos campeones. ¿Vos cuántas veces viste el 5 a 0 con Argentina? Tres veces. ¿Tres veces nada más? Sí, nada más, tres veces. Y eso porque los amigos los querían ver. ¿Vos querés dejarlo como una etapa y ya fue? Seguir jugando. El que lo quiere ver, yo se lo muestro. Yo lo tengo en la casa. A veces hay amigos que se quieren recordar de eso y yo se lo muestro. Pero ya van tres veces nomás. Bueno, así que me enteré ahora que estás en actividad todavía. Todavía juego recuecha por ahí. ¿Ah, sí? Corriendo poco pero haciendo correr la guinda. Exacto, como siempre. El balón corre más que uno. Corran los otros, ¿no? El balón corre más que uno. Corre mucho más rápido, ¿no? Sí, siempre. Siempre juego así. Así que en la chacrita ahí tocando la pelotita para el costado y jugando, divirtiéndote. Para mantenerse uno. Bueno. Bueno, bueno. Gracias.